Oigan esto, en medio de una caravana fúnebre, un joven de 17 años de edad disparó contra un hombre que se encontraba cerca y quien pese a ser trasladado a un centro asistencial llegó sin signos vitales. Gigi, el hecho se registró en el barrio Antonio Nariño, en el oriente de Cali, donde la policía logró interceptar los buses que tenían como destino el cementerio de Siloe. El menor de edad fue hallado con el arma de fuego con el que al parecer le quitó la vida a su víctima. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el agresor se movilizaba al interior de dicha caravana y agredió con arma de fuego a una persona que se encontraba cerca del lugar de los hechos. De inmediato, unidades policiales activaron el plan Candado, interceptando dicha caravana en la que continuaba el presunto victimario y realizan el procedimiento de aprehensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!